Mañana, desde el principio de los tiempos, la búsqueda del lixir de la juventud ha sido la gran obsesión de la humanidad. Pero hoy vamos a ver cuánto influye a la mente para mantener ese espíritu joven. Para eso ya está Raquel Marín, neurocientífica, aquí con nosotros en Buenos Días Canarias. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y además, me encanta una frase que nos propones para comenzar esta entrevista. Si piensas que eres joven, es porque lo eres, ¿no? Además, literal, tal cual. Total, ahora mismo la ciencia nos está indicando hasta qué punto la forma de visualizarse en la tercera edad sobre ti mismo va a influir en qué manera envejezcas y hasta qué enfermedades puedas adquirir a lo largo de tu vida. Claro, porque ya no todo no se basa en mirarnos en el espejo y ver cuántas arrugas vamos experimentando a lo largo de nuestra vida, sino quizás tiene mucho que ver con ese espíritu, con esa mentalidad a la que afrontamos los años que vienen, ¿no? Sí, verás, fíjate. Hay estudios que indican, cuando coges grandes cohortes de población a los 30 años y les preguntas, de manera individual, visualízate dentro de 50 años, ¿cómo te ves? Hay personas que se ven ya inútiles, prácticamente frágiles o incluso ya degradadas y otras que, sin embargo, tienen ese optimismo a la hora de verse a sí misma y decir, ay, pues yo creo que en ese momento tendré más tiempo para hacer tal, igual me pongo a buscar actividades nuevas. Y luego, cuando empiezas a analizar en la población, años después, aquellos que se veían con optimismo en la tercera edad, envejecen mejor y también enferman menos, que eso también es lo más interesante y dirás, bueno, ¿y qué relación puede haber? Al fin y al cabo, muchas veces enfermarse no es algo que uno decida. Pero, de alguna manera, en tu forma de actuar en el día a día, ya estás, de alguna forma, en tu mente, previsualizando que el tiempo pasa y que cada vez tienes menos tiempo para cosas porque ya te ves como un ser inservible, ¿no? Y eso ya va generando también un cierto estrés de fondo. Y todo lo que sea estrés está también relacionado con procesos inflamatorios. Inflamación, ¿qué es? Enfermedad. Entonces, en el fondo, lo que vas haciendo es acumulando esa sensación de tensión para llegar al abismo del final, ¿no? Ya como el paso hacia el cadalso, ¿no? O algo así. Y Raquel, ¿cuánto influye también la cultura, la educación que hemos recibido, incluso la calidad de vida, en el hecho de tener esos propios pensamientos de cómo será nuestra vejez, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que la autoestima es algo que, evidentemente, fomentamos en nosotros mismos, pero que, de alguna manera, también se respira en el ambiente, en el contexto social en el que te mueves, ¿no? Hay una cosa que yo siempre digo, que es la existencia de caricias positivas y de caricias negativas son las que determinan, en muchos aspectos, ese llenado de nuestras alforjas de la autoestima que van a influir muchísimo en la percepción de nosotros mismos. ¿Qué son caricias positivas? Pues, no solamente, evidentemente, el tacto, sino también puede ser relacionado con una sonrisa, con una palmada, con un gesto de aprobación, ¿no? Y las negativas realmente afectan muchísimo, sobre todo en la infancia, el hecho de no soy lo suficiente y eso también genera esa visión de ti mismo de menor capacidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya en el nicho familiar vas generando esa sensación de yo de mayor voy a ser un crack, ¿no? Y en la tercera edad voy a seguir optimizándome para vivir, al fin y al cabo, eternamente, porque la verdad es que ahora mismo la longevidad se puede calcular hasta en 140, 145 años. Es decir, lo que es la gerosciencia cada vez está más avanzando hacia el hecho de tener muchas herramientas para mantener la juventud durante más tiempo. Nos hablabas, Raquel, de hacer ese experimento de cómo nos veríamos en nuestra vejez, pero si lo hacemos en sentido contrario, porque nos puedes hablar de un estudio que se ha realizado donde se ha reunido a un grupo de octogenarios, de septuagenarios, donde han tenido que trasladarlos 20 años antes, como se veían 20 años antes, ¿no? Y eso también es un revulsivo para la edad, ¿no? Bueno, ese experimento es maravilloso. Entonces, lo que hicieron fue, esas personas octogenarias las trasladaron a un lugar en el que se veían exactamente como en los ambientes de los 50, es decir, ellos mismos, todo, la música, los vídeos que veían, las películas, la forma de actuar, etc., durante ese tiempo estuvieron una semana, 10 días en ese ambiente de cuando ellos tenían 30 años menos. Y lo siguiente que ocurrió es que con el tiempo se dieron cuenta de que esas personas realmente incluso aliviavan síntomas de enfermedades, tenía menos tendencia a tener problemas de aterosclerosis o de neurodegeneración, y todo relacionado con un aspecto tan sencillo como estar un tiempo evocando cómo era su ambiente cuando tenían 30 años menos. Es decir, que de alguna manera volver a esa sensación mental de tengo 30 años menos, les hizo rejuvenecer. Esto un poco nos viene a hacer reflexionar, Raquel, de que la mente puede influir incluso en lo que pensamos nosotros mismos en nuestra edad fisiológica, ¿no? Sí, bueno, eso es algo fundamental. Tú a lo mejor tienes hermanos o hermanas que tienen cada uno una edad distinta, claro, y sin embargo cuando los observas en su forma de actuar, hay personas, si te has dado cuenta que hay personas que deciden en un momento determinado que ya son viejas. Eso ya es personal intransferible, es decir, incluso empiezan a actuar, empiezan a caminar de manera distinta, empiezan a ejercer actividades que antes hacían y ahora ya deciden que no, etc., etc. Es decir, que de alguna manera lo que están haciendo es ya envejeciendo antes de envejecer y tú sabes que si hay algo importante en la actitud es precisamente la actitud corporal, cómo la actitud corporal nos determina nuestra forma de pensar. Fíjate que de hecho hay incluso terapias actuales en las cuales una persona con cierta tendencia a la neurodegeneración, si camina así va a tener tendencia a fomentar esa neurodegeneración mientras que si camina así, hay ejercicios en los que aprendes a abrir el pecho, a caminar mirando hacia arriba, eso también genera una reducción de ese riesgo de neurodegeneración. O sea que de alguna manera esa actitud corporal, si yo empiezo a pensar, ya soy mayor, estoy modificando mi postura, eso también va a modificar mi percepción e incluso la sensación de estar envejeciendo. Precisamente esa percepción que tenemos de nuestra vejez, según qué tipo de culturas y civilizaciones, pues es diferente, porque quizás nuestro entorno hemos visto en el pasado como quizás los abuelos quedaban arrinconados en una esquinita, vemos que hoy en día son más activos, pero luego hay civilizaciones y culturas donde a las personas mayores se les tienen un pedestal y por su experiencia sobre todo. Bueno, mira, aquí hay una parte súper interesante, siempre el jefe o jefa de la tribu en las tribus ancestrales era la persona más mayor y eso tiene una lógica aplastante y es que en principio, ¿cómo eres un buen líder? Un buen líder es aquel que es capaz de, con independencia de su propia autoestima y su lado emocional, ser capaz de ver lo que es mejor para el colectivo y el grupo. Y entonces para eso tienes que eliminar mucho de la carga emocional. Entonces, una persona normalmente con la edad, la parte cognitiva se mantiene y la que empieza un poco a consolidarse es la parte emocional, entonces en la parte emocional eres mucho más capaz de tomar decisiones desde el lado de la experiencia más que desde el lado del emocional, cosa que en una persona joven es mucho más complicado. Entonces, cuando te pones a tensar, el jefe o jefa de la tribu es aquel que toma las decisiones sin esa carga emocional, con lo cual es muchísimo más sopesando los equilibrios que puedan tener entre la parte más cognitiva, la toma de decisiones, es decir, la toma de decisiones mejora mucho con la edad en el cerebro. Y para aquellas personas que hoy en día tienen una percepción negativa de la vejez, ¿cómo hacerla cambiar? ¿Cómo hacer cambiar esa percepción y convertir en expectativas positivas? Pues bueno, la verdad es que ahora mismo la oferta es enorme, ¿no? Porque te pones a pensar en todo nuestro contexto social, la demanda de personas ya en los 50 o los 60 que piden otro tipo de actitud y actividad es fundamental. Tú ahora mismo, yo sé, por ejemplo, el turismo plata que llaman, ¿no? El silver tourism, que es el turismo de las canitas, que ese ya no quiere estar ahí tirado en una playa, lo que quiere es montañismo, alpinismo, trekking, no sé qué, actividad aquí, hacer una cata de vinos, es decir, ya otro tipo de cultura. Entonces, es fundamental que de alguna manera, bueno, igual sería interesante hacer eso, ¿no? Ir al contexto de vez en cuando de volver a la niña, ¿no? Eso como en el experimento en el que vuelves a un hotel 30 años antes, ¿no? O sea, aquí sería la experiencia de volver al niño o a la niña y decir, ¿quiere volver a ser ese niño o esa niña y forjar todos esos... Pero sí hay que romper muchos prejuicios porque muchos igual no se ven en esa situación, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que ser atrevidos y osados y decir, ¿por qué no dar una vuelta atrás, 20 años atrás y sentirme en una situación como la que viví, ¿no? Además, es mucho más atractivo, ¿verdad? Si tú sacas tu lado infantil, tu lado un poquito así más juguetón, muchas veces eres mucho más atractivo e incluso a lo mejor tienes más éxito social de esa manera, ¿no? Bueno, pues son cosas que podemos llevar a cabo, cambiar esa percepción que tenemos de nuestra vejez, que esas expectativas positivas, pues seguramente que nos van a mejorar en un futuro y sobre todo revertir esas enfermedades neurodegenerativas como han demostrado algunos experimentos que nos ha contado hoy Raquel Marín aquí, como siempre, en Buenos Días, Canarias. Gracias, Raquel. Muchas gracias a ti. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Raquel. Gracias, Raquel. Gracias.